Vinicito Castillo involucra directamente a Leonel Fernández en la saga de los capos. Recientemente el propio Leonel Fernández en una entrevista se refirió al tema de los capos y habló del asunto aquel de, no mencionó nombre, pero todos aquí sabemos quién fue el diputado del PRM que fue recibido, listo para apresarse en Estados Unidos, pero que yo digo, eso no fue así y sostengo mi hipótesis, ese señor fue a entregarse. Todo lo otro es una cortina de humo. ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué decir que lo capturaron? Bueno, pues porque quizás, sigo conjeturando, se quería ocultar que ya se había dado un proceso previo y era importante ocultar esto para no encender la alarma de cara a otros que estuviesen en los mismos caminos. Aquí hay un caso, aquí hay un caso de un senador, y lo vuelvo a repetir, que cuando iban a enfilar cañones contra el Dios, no hay problema, vengan por mí. Si vienen por mí, nos vamos a desgraciar. Y ahí quedó todo. A ese senador no lo han tocado, ni lo van a tocar. O sea, a ese senador y anda sin seguridad. Oigan bien, yo no estoy haciendo una apología de ese personaje. Solo estoy compartiendo con ustedes, y se sabe quién es. Yo no voy a decir su nombre. Recuerdo que mis colegas de Somos Pueblo la pasaron mal cuando mencionaron a ese señor. Yo no lo voy a hacer, porque a mí no me interesa llevar ese estilo de vida. Pero bueno, entonces, ¿fue desafortunado por parte de Leonel mencionar ese tema? Usted dirá que sí, yo digo que no. Porque hay un aspecto aquí que no se está analizando. Esto es política. Ok, yo lo comprendo. Pero la política forma parte de lo humano. No es que la política hace lo humano. Esto no es un asunto como lo creía Aristóteles, quizás, cuando hablaba del homo político. Haciendo referencia a que por naturaleza el ser humano es político. No es así. Pero también hablaba del ser humano como ente del lenguaje. Y la diferencia es que ella entre el habla humana, el logos, y el habla animal, el fone, o lo que usted conoce hoy día como fon, es eso. En griego, en los tiempos de Aristóteles, bueno, la voz animal. Pero es un ser humano. Y acá voy con esto. A que Leonel psicológicamente omitió el tema de Arturo del Tiempo. Aunque a usted le suene difícil procesar esto. En la línea de tiempo biográfica de Leonel Fernández, no existe un episodio en el cual un capo investigado a nivel internacional se reunió con él en el palacio. Estoy hablando de Arturo del Tiempo y el tema aquel de la Torre Atiemarra. Ahora, oiga lo que estoy diciendo, que esto trasciende a lo político, es un asunto psicológico. Hay quienes le llaman memoria selectiva, pero el caso de Leonel es mucho más grave. Créame que Leonel no recuerda eso. Para Leonel eso nunca ocurrió. Para Leonel eso es fake news creada con inteligencia artificial. Y por eso Leonel puede proceder de forma tan parcimoniosa, de forma tan sosegada, de forma tan tranquila, como el más sereno de los ríos en la época más quieta del año. Simple. Así que no se moleste usted en recordarle a Leonel lo que para él no pasó, lo que para él no existió, lo que para él no es más que una mentira más. Es difícil, ¿no? ¿Usted no se lo cree? Pues sepa lo que existe eso. Leonel tiene ese asunto psicológico. Es un mecanismo que le da la fortaleza necesaria para meterse en esos temas, acusar al otro partido de que hay elementos que son capos, que están ahí, sin que eso a su vez le afecte, sin que eso a su vez le quiebre la calma, sin que eso a su vez le haga sentir que él es incoherente. O que no está siendo cónsono o recíproco, en fin. Pero bueno, él habla, vinicito, respondiendo a Leonel y dice categóricamente que en esta ocasión la diferencia es que los capos están presos y en aquel entonces tenían o gozaban de impunidad. Bueno, suena categórico. El detalle aquí es que la sociedad dominicana está siendo testigo de cómo Leonel le habla de capos al PRM. Pero a su vez, desde el PRM le dicen a Leonel, no toques esa tecla. Es evidente que lo que está viendo la sociedad dominicana es que su partidocracia está permeada por ese mundo. Y les voy a decir algo. Ecuador, ese Ecuador que ustedes están viendo hoy día que vive el apocalipsis. Hasta épocas recientes era un país tranquilo. En la época de Rafael Correa, señores, ese país gozaba de una tranquilidad que le permitía ser un blanco de destino para hacer negocios. Muchos dominicanos, muchos dominicanos, muchos dominicanos, muchos dominicanos emprendedores se fueron a Ecuador a hacer negocios y les fue muy bien. Les fue muy bien. Pero en un abrir y cerrar de ojo, miren, Ecuador perdió la tranquilidad. Que por cierto, de cómo Ecuador se convirtió en un país blanco de esas células de antisociales que negocien con el asunto aquel de las sustancias ilícitas, tiene que ver con la dolarización de su economía. Porque era más fácil tener acceso a los dólares. Pero a lo que voy. Ecuador perdió su tranquilidad de un día para otro. Cuando hizo que sectores como esos se involucrasen directamente en la política. En República Dominicana estamos viendo como los dos principales, bueno, los tres principales partidos se están acusando de permitir a elementos de ese mundo como financistas e incluso candidatos. Y todos nosotros, todos ustedes saben que esas acusaciones no son infundadas, no son falsas. O sea, todos los partidos dominicanos, los más importantes, tienen sus manos sucias en cuanto al mundo de los capos se refieren. Y aún así, nosotros, como sociedad, no terminamos de reaccionar. Eso es lo que más me preocupa. No que Benicito involucre directamente a Leónel tras este haber involucrado al PRM. Sino que usted está viendo que todos se están sacando esos trapitos y usted no termina de comprender la gravedad de estas acusaciones que se hacen en términos mutuos los tres principales partidos del sistema. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte. Si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana. En la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios, hasta camiones. Y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial, puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. Señores, la farmacia Medicare GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicare GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicare GBC es la de nosotros, los dominicanos. Mi nombre es Juana Bautista Costa. Tengo 63 años y soy de Bonao. Llegué aquí en el 80 a esta casa. Tengo cuatro hijos. Yo me levanto a las seis y media de la mañana. Tengo dos nietos que están en la escuela. Le preparo su desayuno. Ahí me pongo a preparar el almuerzo, lo que hacer de la casa. Bueno, a mí siempre me ha gustado tener un negocito. Sí, el sustento de mi casa es por lo que mi esposo trabaja. A pesar de que tuvo un accidente que fue para quedarse en la casa, pero a él no le gusta quedarse en la casa y quiere seguir hacia adelante. Ay, pues yo me enteré de eso por los anuncios. Y ahí nosotros dijimos, va, pues vamos a jugar eso. Nadie sabe si Dios nos ayuda. Todos los días yo juego. Yo juego la garra cuatro. Yo casualmente estaba limpiando aquí. Yo le dije a él, Antonio, Antonio, me saqué el millón y él no lo cree. Estaba como en shock. Y me pongo a buscar. Le digo, ay, Dios mío, yo no halló el ticket. Por ningún lado aparecía el ticket. Sí, la nieta me llama, mamá, mamá. Apareció el ticket. Digo, bendito sea Dios. Lo que pienso es arreglar mi habitación, porque ahí uno me da muy grande. Remodelar mi baño, que eso es mi sueño, para yo vivir un poco tranquila aquí. Y ver si puedo poner mi negocito de nuevo. Yo voy a seguir aportando a la garra cuatro. Ay, porque el otro don premia a la gente. Ahora mismo yo me siento feliz. Y le doy gracias a Dios y al otro don. Yo le solto a la comunidad de aquí de La Delicia que jueguen en la garra cuatro, que eso es una realidad. Yo me gané un millón gratis con el agra cuatro del otro don. ¿Qué? ¿Del otro don?